Buenas tardes. A unos 20 minutos para el cierre del contado ya podemos ver que hoy hemos tenido una sesión claramente alcista en Europa. Más del 1% de subida en Eurostos, Dash, CAC, por el estilo el IBEX y en Estados Unidos pues más 0,66% el Standard & Poor's y más 1,18% el Nasdaq. En Europa hemos vivido de los réditos del rebote de ayer en Estados Unidos. A veces no hay que buscar demasiadas complicaciones para ver las cosas y aquí tenemos que este martillo que hizo ayer Wall Street, el Standard & Poor's, en este caso 500, pues fue justo contra la media de 100. Bueno, tocó esta media de 100 y ahí inició el rebote cuando no estaba muy lejos de posiciones de sobreventa. No hay que buscarle más explicaciones. Este rebote nos ha guiado durante todo el día, es normal y el sectorial de materiales básicos y algún otro pues lo ha apoyado. Pero no le saquemos demasiadas conclusiones. Las figuras siguen siendo muy complicadas. Aquí seguimos teniendo un hombro cabeza, hombro absolutamente diáfano. Lo ha visto ya todo el mundo, todo el mundo está viendo a ver qué pasa. Pero es evidente que esta zona de soportes, pues toda esta zona de soportes es muy fuerte. Mientras no lo pase nadie se va a poner corto. Mientras no suba bastante más, tampoco se van a meter largos. Y hay que recordar que el Brexit sigue ahí y las manos fuertes le tienen mucho respeto. Gracias y buen fin de semana.